¡Gol! ¡Del Atletic a Garretta! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del Atletic! Minuto y medio de partido contra del equipo rojiblanco por la parte izquierda. El balón que la juega de atrás recive a Garretta en el balcón del área, la pega con la derecha. ¡Madre mía, qué pepinazo del medio centro del Atletic! Supera a Jorgen Sen Y se va para adentro A la muchaca Y llegó Ruina Galarreta En el minuto y medio de esta primera parte Adelanta los Leones Villarreal 0-31 Gol a Paguán Gol de la Treti Nicolás Gol, 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 gol De la Treti que está jugando muy cómodo Sobre el césped del estadio La Cerámica Una jugada en este caso por la banda derecha El balón que le llega a Sánchez Cada vez más metido, más enchufado en el partido Levanta la cabeza que viene Nicolás Orlo por otra parte Se la pone para que la empuje el menor de los Williams Cayo el segundo en La Cerámica El segundo de la Treti Esta vez Nicolás En el 22 y medio En el Ecuador de esta primera parte Villarreal 0-3 Treti 2 Este es un gol de Williams Iñaki Gol, 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 gol De la Treti que le está pintando la cara al Villarreal La había tenido cruceta de apenas medio minuto En un mano a mano con el guardameta La sacó bien Jorgensen Y en la siguiente jugada el balón que le cae A Iñaki Williams en la frontal del área La pone raso, colocadito Para adentro el tercero Repito, le está pintando la cara Está pasando por encima de él Pitos en el estadio de La Cerámica El tercero es de Iñaki Williams Media horita, primera parte Como lo oye en Villarreal 0-3 Atleti Club 3 Si cuando el Atleti tiene su día, tiene su día Gol, 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 gol De quien si no de Gerard Moreno Gol, del Villarreal Es que casi ni lo celebra La jugada es en Decapú Por la banda izquierda Se viene hacia el centro Ve desmarcado a Gerard Moreno Se la pone dentro del área La pisa, se la coloca en la zurda Ve donde está Una y Simón Y la pone con Rosquita Lejos de su alcance Marca el Villarreal Marcó Gerard Moreno Quien si no Quedan 4 para el 90 Villarreal 1 Atleti 3 Porque tienen una facilidad ¡Ojo Sorlox! Gol Abre la carpeta Iturralde Gol, 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 gol De Sorlox El balón No sé qué están reclamando los jugadores El balón que lo ponen dentro del área Hace valer sus centímetros Sorlox para de cabeza Batir la portería Si lo dan como bueno Abre la carpeta Iturralde por ahora La tiene abierta pero abiertísima Vamos a ver si el gol es delgado o no Aguantamos con Juan Lo tiene claro Cuadra Fernández que es gol Aitor Paredes protesta El Atleti Se ha desconcentrado seguramente Últimos cambios ¿Lo da o no lo da? Lo da, lo da Pues si no hay nada Que no hay sensación Que remate ¿Pero qué quieren? No hay nada Y es el 2-3 Hay partido en Villarreal ¡Juan!